Nada por aquí, nada por allá Tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar Tanta oscuridad, tanta oscuridad Porque es cierto que me siento invisible Las veces que prefiero que me puedan ver Y en el fondo solo busco que me encuentren Las veces que prefiero desaparecer Siento el poder de ver sin ser visto Cuando nadie se fija a mí es cuando sé que existo No soy Mephisto, ni el Anticristo No me oculto por placer, sino por necesidad Como Jordini, impredecible, sin magia ni hechizo Me vuelvo invisible y cabo impacible La trinchera de mi guerra, suplicando ¡Trágame tierra! Puedo ser real, puedo ser ficción Solo material o solo ilusión Pero tengo el control Y aunque sé que nunca lo voy a ver Sé que hay alguien más que debe tener La misma intención que yo Lo esencial no lo ven los ojos Por eso hay días que elijo no estar Y esa es mi verdad Esa es mi verdad Porque es cierto que me siento invisible Las veces que prefiero que me puedan ver Y en el fondo solo busco que me encuentren Las veces que prefiero desaparecer Me he acostumbrado a ser transparente entre la multitud que no me ve aunque esté presente Y que me siento ausente y que me siento ausente solo cuando me esfumo envuelto en mi bomba de humo Me describió Wells Me pinto Dalí Pero nadie entiende por qué soy así Y si pregunta cómo hago nadie contesta No todo tiene respuesta Porque es cierto que me siento invisible Las veces que prefiero que me encuentren Las veces que prefiero que me puedan ver Y en el fondo solo busco que me encuentren Las veces que prefiero desaparecer Las veces que prefiero desaparecer Las veces que prefiero desaparecer Las veces que prefiero desaparecer